El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chicas, dijo la mañana de este martes 13 de agosto que las cifras de los homicidios y de extorsiones han bajado en el país. La verdad es que tenemos un 54% de disminución de los homicidios en el mes de agosto y estamos oscilando entre un 4.5, 4.30 y 4.11. ¿Eso es solo en el mes de agosto? Eso es en el mes de agosto. Si hablamos del año, estamos hablando de otro porcentaje, ¿verdad? Pero lo que debemos de tener claro es que ya el delito de homicidio, gracias a Dios, ya anda rondando el 5 por cada 100.000 habitantes. Vamos a tratar de mantenerlo, si Dios nos permite, y la operatividad de la Policía Nacional conjuntamente con Fuerza Armada y el apoyo de la población salvadoreña. Según el jefe policial, esta reducción se da como parte del trabajo que se realiza en el marco del Plan Control Territorial y a la misma vez aclaró que en la zona oriental es donde se registra un mayor índice delincuencial. Estamos hablando de San Miguel, La Unión y Usulután. En esos tres departamentos, anteriormente, en los meses de mayo, reflejó una alza de los homicidios, pero en el mes de julio vino la baja, junio también, y en el mes de agosto ya estamos hablando de los porcentajes que le he confirmado. Arreaza Chicas explicó de que a pesar del alto número de capturas que se ha registrado en el marco del Plan Control Territorial, en la actualidad están trabajando en conjunto con la Dirección de Centros Penales para cumplir con el plazo de detención provisional de los capturados. Nosotros como Policía Nacional Civil, en todas las delegaciones o divisiones en las cuales tenemos bartolinas, estamos hablando ya de un aproximado entre 2.300 y 2.500 personas que son las que tenemos en las bartolinas policiales. Esas personas que tienen detención provisional y que están en las bartolinas, se coordinan con, bueno, esto es a través de una de las medidas del Plan de Control Territorial, se coordinan con la Dirección de Centros Penales y están siendo trasladados los diferentes centros penitenciarios, dependiendo de los espacios y los cupos que en los centros de internamiento tenga dicha dirección. Las declaraciones del director policial se dan al mismo momento que se busca y se apruebe más recursos económicos para que más de mil policías puedan jubilarse de la corporación, mientras que otros logren un ascenso. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.